Eduard Sedeño, el señor de los temas Me echaste al olvido, me siento perdida, mi corazón llora frido Yo sé que nadie te amará como yo te he querido Recuerdos me acechan, golpean mi destino, mi vida no tiene sentido Tendré que alejarme de ti y tomar otro camino Me echaste al olvido, me siento perdida, mi corazón llora frido Yo sé que nadie te amará como yo te he querido Recuerdos me acechan, golpean mi destino, mi vida no tiene sentido Tendré que alejarme de ti y tomar otro camino Pero sé que algún día toda esta tristeza tendrá que acabar Y al verme sonreír y ser feliz con otro te arrepentirás Entonces mil recuerdos romperán tu alma y te lastimarán Te sentirás culpable y querrás abrazarme para no llorar Pero ya será muy tarde Me agobia el delirio, la desolación Atrapada en esta tormenta de amor Ahora no te importa lo mucho que yo te quise, te quise Tendré que brindar mi herido corazón Decirle a mi vida que tu amor se acabó Que ya me olvidaste y no vale la pena estar triste Voy a arrancarme tu amor Porque al final de cuentas serás tú quien pierde Y aunque me mate el dolor Voy a arrancarme tu amor Porque al final de cuentas serás tú quien pierde Y aunque me mate el dolor Con el pasar del tiempo dejaré de quererte Te entregue mi vida, te di toda mi alma Y mira como me pagas Y mira como me pagas Tendré que olvidarte por más que me duela Ya tenga destrozado mi alma Ya tengo destrozado mi alma Y mira como me abandono Y mira como me perdure Y hasta lo que me parto Y mira como me perdas